Bueno, estamos con Pablo Juárez, uno de los destacados de la Villa Santillán. Pablo, bueno, un triunfo y siempre es bueno comenzar así la Copa de Oro. Sí, impresionante, el equipo que tenemos, son muchas las diferencias del equipo, muchos jugadores buenos. Bueno, tengo el orgullo de estar aquí en este momento. Hoy hubo un partido difícil ante un rival que, bueno, que propuso, se puso por momentos raspado, sin embargo, bueno, lo sacaron a flota. Sí, es lindo el grupo, el equipo fuerte también, juega muy duro en todo el equipo. Saludos para nosotros. Siempre lo hace el... Todo el equipo, digamos, el contrario, siempre lo hace fuerte. Error mucho, podríamos decir, lo podrían haber liquidado antes. Sí, tenemos que hacer lo más fácil, bueno, no se puede, es lo que es. Bueno, para quien va dedicado por último este triunfo, que lo tiene ahí en la Villa, ganando. Bueno, amigos, en el grupo que tengo y, bueno, mi familia. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes. Gracias.